El envejecimiento acelerado de la población cubana incita a reflexionar sobre el tratamiento a las personas de la tercera edad. No porque sean viejos lo vamos a desechar ni lo vamos a abandonar. Lo que tenemos es que tratar de hacerles ver y entender que ellos todavía son parte de la familia. Tengo tres hijos maravillosos, tengo una nieta maravillosa, tres bisnietos maravillosos, que quisiera tenerla ahora en este momento en mis brazos. Para muchos es un privilegio superar los 60 años rodeados de sus familiares más queridos. Para otros, un verdadero pesar. A veces se maltratan. No se debe maltratar. Hay que darle todo el cariño y todo el afecto que nos tengan. Deberían de ser tratados bien, pero hay casos y casos, porque cada cual es un mundo aparte. Pero deberían tratar bien a los mayores que tienen muchas limitaciones. Cuando se avanza en la edad, creo yo que son cosas que no puedes hacer, que tienen que ayudarte a seguir adelante, porque es otra vida. A las personas mayores se les debe dar mucho amor, mucho cariño, saber escucharlos, entenderlos, prestarles mucha atención a lo que dicen, porque aunque nos repitan varias veces lo mismo, siempre hay algo nuevo que aprender de ellos. En este estadio de vida, hombres y mujeres poseen un caudal de sabiduría casi siempre a disposición de los más jóvenes. ¿Por qué ignorarlo? Aceptemos a las personas de edad avanzada y estaremos asegurando nuestra vida futura. En directo, Oriales Delgado.